Así comienza la despedida de Ricardo Anaya como presidente de la Cámara de Diputados. Se procede a dar cuenta de la licencia del diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente de esta Cámara. Entre negativas en alusión de que no deje el cargo y aplausos, el legislador panista de esta manera se despidió del Pleno de San Lázaro. Decidir la Cámara de Diputados ha sido el máximo honor de mi vida. Ustedes me permitieron conducir históricas sesiones, la de hoy será la última. Después se despidió de la mesa directiva y posteriormente bajó solitario de la tribuna para ser arropado por sus compañeros de partido e incluso por sus contrincantes políticos. Puedo afirmar que su buena conducción desde la mesa directiva nos ha permitido generar los acuerdos y los consensos. Le ha puesto y es de reconocerse serenidad, inteligencia y talento al manejo de la presidencia, lo cual le permitió no imponer nunca lo que ha sido su voluntad. Ese reconocimiento es a su capacidad y a su actitud en los momentos difíciles que vivió este Pleno y la Cámara, en momentos apenas superados. El diputado con licencia habló acerca de su futuro político. Asumo con emoción y con mucha pasión la responsabilidad de ser candidato a secretario general de mi partido, acompañando a Gustavo Madero en la fórmula por la presidencia de la Dirigencia de Acción Nacional. El panista José González Morfín, a partir de la sesión de mañana, asumirá la presidencia de la Cámara de Diputados del segundo año de ejercicio. Lenny Gudiño, TBC Noticias. El panista José González Morfín, a partir de la sesión de la Cámara de Diputados del segundo año de ejercicio.